Atención Casma, hoy viernes, desde las siete de la noche, en la Plaza de Armas, llega desde Brasil, el show internacional de la bicicleta más grande y más pequeña del mundo, gratis para toda la familia, acrobacia y baile, en quince bicicletas diferentes, la bicicleta del Mundial de Brasil dos mil catorce, la bicicleta más pequeña del mundo, que cabe en la palma de la mano, en un espectáculo para grandes y chicos, único día, hoy viernes, desde las siete de la noche, en la Plaza de Armas, no te lo pierdas, invita la Municipalidad Provincial de Casma.